Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Ajerese Minutos. Yo soy Rafa Miranda y ayer me puse la vacuna. Así que estoy muy contento. Priviet, druzia, dobro, valladovet, nashah, madni, canal, chitanim, minuti. Y bueno, creo que no tengo ningún efecto secundario. Espero algún día tener 2800 de elo y jugar como un ruso. Así que bueno, vamos a hacer un nuevo video debido a que he visto que les gustó que explique algunas cositas del ICHES. Vamos con este video para explicar algo que pueden utilizar, aplicar a sus entrenamientos. Y es entretenido, ¿no? Si no tienen un compañero de entrenamiento, les va a ser de utilidad. Antes que nada, quiero agradecerles siempre por la buena onda que siempre tiran en los comentarios. Los voy a ir respondiendo uno por uno después. El día que sean miles y miles no me va a dar el tiempo. Pero en serio, muchas gracias por esa buena onda. Dan ganas de seguir haciendo videos así, ¿no? Cuando la gente transmite ese cariño. Así que muchas gracias. Bien, vamos a empezar con este video. La idea es que ustedes, supongamos que aprenden un final, crean un estudio. Va a ser cortito este video, ¿no? Un estudio. Y podemos poner, por ejemplo, entrenamiento. Le ponemos acá, como les había mostrado, acceso mediante invitación. Ah, me olvidé de decir. Para crear el estudio es aprender, estudiar y le damos clic al signo más. Y supongamos que usted, querido suscriptor o suscriptora, hace poco aprendió a dar el mate de torre y rey contra rey, ¿no? Entonces, para practicarlo, si no tiene un familiar que le tenga paciencia o no quiera jugar al ajedrez o no tiene un conocido o conocida que le sirva de compañero de entrenamiento, voy a crear un nuevo capítulo aquí, apretando la ruedita. Y acá, si no me equivoco, en algún momento del capítulo, esto no es improvisado, pero siempre nunca encuentro el lugar. Ah, acá cuando agregamos un nuevo capítulo, perdón, agregando un nuevo capítulo, vamos a editor y aquí tenemos el tablerito, ¿no? Ponemos limpiar tablero y ponemos las piecitas, ¿no? Por experiencia personal les comento que es difícil invocar las piecitas acá, pero por ejemplo, podemos poner la piecita acá, la torre acá, el rey siempre de la manera más complicada posible, y ponemos el rey y el rival en el medio, ¿no? Entonces la idea es tratar de entregar este mate, lo pueden hacer editar y poner las piezas en distintos lugares, puede ser este mate, una posición, otra situación con más piezas, etc. Entonces le damos a crear capítulo, y una vez creado el capítulo, vamos nuevamente a la ruedita, acá donde dice modo de análisis vamos a practicar con el ordenador. Entonces le ponemos guardar capítulo, y acá nos va a dar la opción, vamos a apagar el módulo, acá, ah, no, si apago el módulo no puedo jugarle, entonces acá vamos a jugar y nos va a responder el módulo, entonces le vamos a dar mate a nosotros, entonces acá, por ejemplo, le damos el mate, que punque pan, lo vamos encerrando, ahí se va encerrando solito, bla, 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 y le damos el mate, hasta que le damos el mate. No lo quiero probar por miedo de no saberlo, a ver si después me critican, nada. Entonces lo bueno de esto, es que también, pueden practicar un montón de veces las cosas que aprendan, o poner una posición determinada y jugársela a la máquina, obviamente traten de empezar con ventaja, porque las máquinas les va a ganar hasta con pieza de menos, es algo bastante normal, y esto está bueno para entrenar, yo por ejemplo cuando en su momento aprendí el mate de alfil y caballo, lo practiqué un montón de veces acá, y lo que me parece más interesante aún, es que, creo que se puede venir por acá, jugar, crear una partida, acá, jugar contra el ordenador, entonces elegimos el nivel, supongamos que yo le quiero dar el mate, ponemos acá, variante, desde posición, front position, y acá podemos pegar el FEN, que es el código, y si no lo tenemos, eso ya se los voy a explicar, hacemos clic en el lapicito, dibujamos la posición, por ejemplo, limpiar el tablero, dibujamos la posición, siempre lo más complicada posible, el rey, el rival en el centro del tablero, ya estamos, continuar desde aquí creo que era, jugar contra el ordenador, y lo bueno es que podemos poner tiempo, tiempo real, y yo les recomiendo que pongan poco tiempo, así tratan de practicar, entonces yo voy a tratar de darle el mate en un minuto, cosa que dudo que pueda, pero vamos a intentarlo, entonces me voy a tomar un mate, y así la idea de esto, más allá de tratar de hacerlo ahora, es que ustedes pueden practicar los finales, y así de esa manera, los practican una y otra vez, los asimilan, y se los acuerdan, por si no tienen algún compañero o compañera de estudio, en este caso le pongo el nivel 8, porque con el rey solo, más que tablero no me va a hacer, no le voy a poner el nivel 8 en un medio juego, porque me va a comer hasta el teclado, así que vamos a intentar, yo voy a jugar de blancas acá, y le voy a tratar de dar mate del philly caballo, y rey, bueno, primero lo encierro con el rey, lo voy acorralando con el rey, bueno, si voluntariamente me ayuda, y ahora, bueno, lo voy ganando terreno con el rey, todo el terreno que me deje, ahora voy activando las piezas, y voy llevando las piezas, yo sé que poniendo el caballo a dos pasos del alfil, le voy a quitar muchas casillas, ahí lo voy quitando casillas, bueno, ahí se encerró solito, y ya estamos cerca, ya estamos cerca, ya estamos cerca, venimos aquí, venimos aquí, ahora, se va, me confundí, ah, ahí estamos, ya estamos en la posición, en la posición teórica, ya estamos en la posición teórica, esto es mate, esto es mate, esto es mate, tic, 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 si vuelve, jaque, si vuelve, jaque, jaque, y lo voy llevando, y lo voy arreando como ganado, no vuelve, me confunde, está bien, ¿qué hace? le quitamos el lugar, venimos para, ¿dónde era que era esto? ah, para acá, ahí, jaque, taca, 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 y ahora siempre me confundo, pero ya lo tengo en un arco, como dice el dicho, ah, bueno, acá puedo pensar, tengo un par de segundos, tic, 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 bueno, me ayudó bastante, ¿no? la posición clave que tienen que saber es esta, esta es la posición clave, ahí, pac, ahora bien, fue fácil porque lo di acá, si me hubiese tocado darlo en esta esquina, capaz que me confundo, o si me hubiese tocado, porque eso pasa a veces, ¿no? uno, uno lo aprende con un color, o de un lado, y lo aprende, yo lo aprendí acá cuando lo aprendí, pero si me haces darlo acá, capaz que me confundo, me contaron de una anécdota, que no sé si es cierta, de un jugador, no me acuerdo quién es en este momento, que llegó a estar en la lead, que una vez le tocó darlo de este lado, y le pidió al árbitro si se podía sentar de costado, para darlo, para no confundirse, ¿no? Imagínense lo difícil que puede llegar a ser, si les toca hacerlo en un lugar, que no lo aprendieron, que hasta uno de los mejores jugadores del mundo, le ha costado hacer eso, ¿no? Acá me ayudó la máquina, tuve suerte, y me hizo quedar bien. Bueno, espero que les haya sido útil, y antes que me olvide, ya está la información del nuevo curso, que voy a estar dando en agosto, aquí debajo, en el primer comentario, voy a dejar el link, voy a dejar el link ahí, con toda la información, cualquier duda que tengan, me pueden consultar, y bueno, era eso, espero que les haya gustado el video, que se hayan divertido, nuevamente les agradezco la buena onda, que siempre tiran, eso, aunque no se den cuenta, ayuda mucho, hoy por ejemplo es domingo, y me levanté con ganas de hacer un video, me levanté mucho más temprano, igual, son las 1 y 25 de la tarde, así que bueno, que tengan un buen domingo, un buen comienzo de semana, y les mando un abrazo.